Bueno, pues como vengo anunciando desde el principio del programa, hoy para abrir semana en la hora del café nos vamos a coger nuestra nave interplanetaria y nos vamos a ir hasta la India, aunque realmente la conexión la vamos a hacer con Zaragoza, con una de España que ahora está por España, pero que ha estado un año y medio en la India, que creo que tiene muchísimas cosas que contarnos sobre el lugar. Ella es Carla Fuente y ya la tenemos en conexión. Hola Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ángel, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo va la cosa? Bueno, ahora la verdad es que un poco distinta, ¿no? Por lo menos vamos a decirlo así, distinto. Sí, vamos a decirte distinto por no decir nada peor. Sí. Bueno, la primera pregunta de esta hora del café siempre es obligada, se la hago a todo el mundo, a todos los invitados, a todas las invitadas y te la tengo que hacer a ti también. Y es, ¿a ti cómo te gusta el café a primera hora o a eso de media tarde? ¿Cuál es el café que te carga las pilas? ¿Cuál es el café que te despierta? Pues mira, a mí el café es siempre mejor a primera hora y me gusta con azúcar y si puede ser con un poquito de canela. Pero bueno, ahora que me entraba contigo, está de tiempo. Oye, ¿y por allí mucho té también, no? ¿Encontrarías por la zona de la India? Bueno, sí, en India el café es horrible. No hay quien se lo beba si te gusta un buen café porque le ponen leche y muchísimo azúcar. Es azúcar con leche. Pero el té es buenísimo. Hay un té que se llama chai, chai masala, que es como con especias, y está buenísimo. Ya hemos dicho que estuviste por la India año y medio. Cuéntanos un poquito dónde estuviste exactamente y qué estuviste haciendo por allí. Bueno, pues yo estuve en la parte del sur de India. Estuve en Anandapur, en la Fundación Vicente Ferrer, que pertenece al estado de Andra Pradesh. Y me fui como dentista. Estaba quemada del trabajo en España y me fui a trabajar para allá. Bueno, y además de enamorarme de India por mi trabajo y por estar en la fundación y por lo bonito que es India, pues me enamoré del que es mi marido, hoy en día, porque allí trabajando, él era médico del hospital. Entonces lo conocí allí la primera vez que fui y, bueno, pues al final acabamos casándonos, tanto en España como en India. Tuvimos la típica boda india y ya después de casarnos decidimos quedarnos allí la segunda temporada que estuvimos. Oye, Carla, hay una boda en India con su rito, con todo. ¿Alguna cosa sí que destacara? ¿Alguna cosa que te chocara especialmente? Pues claro, entiendo que era la primera vez que lo vivías. Además, como protagonista. Sí, sí. Una boda en India es divertidísimo. O sea, yo me alegro muchísimo de haberme casado también allí porque fue muy, muy divertido. En la misma boda te hacen juegos, además pudo venir mi familia, pudieron venir mis amigos. Y fue muy gracioso porque en la zona de donde es mi marido, que también es la zona de Andra Pradesh, es tan raro ver a un extranjero que la televisión se enteró de que nos íbamos a casar y vinieron todos los canales de la región a entrevistarnos. Porque yo era europea y me estaba casando con un indio. A nivel de atractivos, ¿cuáles serían esos dos, tres atractivos o cuatro o cinco? Puedes ampliar todo lo que tú quieras. Que me refiero a nivel de atractivos turísticos, de lugares en concreto, que tú dirías, ostras, pues si venís por aquí, vamos, eso no lo podéis dejar de visitar porque os vais a perder una gran maravilla. Bueno, pues barriendo para casa, yo creo que todo el mundo debería ver la fundación porque es increíble. O sea, es que el trabajo que hacen allí y además en una de las zonas más desfavorecidas de India es increíble. Y luego, pues ya que estás en India, India es precioso, para mí sería, bueno, el Taj Mahal, dicen que si vas a India y no ves el Taj Mahal, pues parece que no ves estar en India. Es una pasada. Luego, Varanasi me parece un sitio que es increíble, la espiritualidad que tienes como para estar allí y vivirlo. Y luego yo destacaría a la gente, pues hace mucho ruta por el norte, pues el típico Rajasthan, pero yo destacaría muchísimo Goa, si quieres descansar un poquito en la playa, porque es maravilloso la playa que tiene y se está muy bien. Y Kerala, Kerala es muy bonito, es el sur de India y es muy, muy bonito. Bueno, Kerala, India, España, dos culturas podríamos pensar totalmente opuestas, aunque tienen muchas cosas en común también. Pero me refiero a que a nivel de diferencias culturales supongo que habrás hallado muchísimas. Te pediría algo de síntesis en esta respuesta, porque sé que es compleja tratándose del lugar en el que estuviste. Pero, ¿cuáles son esos tres, cuatro fuertes culturales que ellos tienen como cultura, como sociedad en definitiva, que tú trasladarías a nuestra cultura? Es decir, ¿cuáles son esos tres, cuatro fuertes culturales que si nos aplicáramos a nuestra cultura, pues la haríamos crecer, ganaríamos dos o tres puntitos? Pues mira, para mí lo mejor, mejor que me encantaría tenerlo aquí también es la paciencia que tienen. O sea, es que es infinita. Yo, por ejemplo, en el trabajo la gente no viene con cita, la gente viene y espera hasta que le toque, y espera una, dos, tres, cuatro o cinco horas sin decir ni mu. O sea, es increíble la paciencia que tienen para todo. No tienen prisa, con lo cual les da igual esperar. Luego también la bondad de la gente, ¿no? Cómo te ayudan, falta tiempo para que te echen una mano, cómo te miran, cómo te hablan. Eso yo aquí lo echo mucho de menos. El ir por la calle y, bueno, cada uno va a su bola y no te paras, no allí, nada, es imposible. La gente es súper cercana. Y luego también como la confianza que hay entre vecinos y familias, ¿no? Son como tus vecinos al final son tu familia y, bueno, la cercanía que hay simplemente pues con la gente con la que vives alrededor. Se hacen, pues eso, tu familia. Y a la inversa, ¿cuáles son esas tres, cuatro cosas? ¿Cuáles son esos tres o cuatro fuertes que nosotros tenemos que cuando estuviste por ahí un largo tiempo, pues dijiste, ostras, esto me cuesta, me cuesta seguir viviendo sin estas cositas? Sobre todo, siempre entronco en esta pregunta con la parte gastronómica, ¿no? Que parece que es nuestro fuerte por excelencia, pero sí que es cierto que también se echan de menos otras cosas también a nivel cultural. ¿Cuáles serían? Pues mira, de tema gastronómico, todo. Es verdad que India tiene una gastronomía que es increíble, pero al final se echa de menos lo tuyo porque allí la comida pica, pica mucho. A no ser que tu cocina es otra cosa, pero pica. Y bueno, pues faltan muchas cosas que tenemos aquí, ¿no? Pues el jamón, que es imposible encontrar, las croquetas, queso. Eso nada, en India nada, entonces se echa muchísimo de menos. Mucho. Luego otra cosa, pues que yo echo muchísimo de menos es poder irme a un bar a tomarme una caña con los amigos. Allí es imposible, no hay bares. La cerveza, por lo menos donde yo vivo, es casi de manera clandestina. Entonces ese socializar en un bar lo echo un montón de menos. Y luego, pues bueno, lo típico que sí que se echa mucho de menos a nivel cultural es al ser mujer, la diferencia que hay entre hombre y mujer, a la hora de vestir, a la hora de todo, ¿no? La diferencia esta, el gap cultural entre hombres y mujeres, a veces cuesta y se echa de menos. Y bueno, ya para acabar, preguntarte, ¿cuál es esa canción que cuando llevabas un largo tiempo por allí por India te gustaba ponerte? Porque te recuerda especialmente a Zaragoza, a tus años previos. Sobre todo a mí me gusta siempre que rescato canciones del recuerdo, no me pongo canciones, las típicas canciones que sonaban en mi época de instituto y demás. En tu caso, ¿qué artista sería y qué canción sería? Teniendo en cuenta que con ella vamos a despedir la entrevista. Pues mira, yo cada vez que echo de menos en España me pongo La Casa Azul porque es mi grupo favorito. Entonces cualquiera de La Casa Azul me valdría, pero la más mítica que siempre suena en todas partes y me hace recordar muy buenas fiestas y muy buenos momentos es la de La Revolución Sexual. Bueno, pues con La Revolución Sexual, además muy acorde con la penúltima pregunta, con la penúltima respuesta acerca de un poco del aspecto de libertad sexual, de igualdad y demás que brilla por su ausencia en muchos países a día de hoy, desgraciadamente. Nos despedimos. Gracias por contarnos tu historia, por compartir con nosotros un trocito de tu corazón y en definitiva de tu vida. Y decirte, cualquier cambio de localización, como tienes pendiente de volver pronto a la India, nosotros en este caso lo tenemos fácil. Me vuelves a contactar, abrimos micro y vamos, esta radio es tan tuya como mía, con lo cual te vamos a dar voz, ¿vale? No dudes, no dudes en contactarnos. Muchas gracias. Un fuertísimo abrazo. Si te ha gustado el vídeo, no lo olvides. Suscríbete, dale a like, a la campanita y comenta. Puedes seguirnos a través de redes sociales o en nuestra página web planetaspanier.com Y mientras tanto, que no te quedas viendo otros vídeos.